Todo está listo para que la Procuraduría de Medio Ambiente, el Consejo Estatal de la Azúcar y los alcaldes del Gran Santo Domingo procedan los trámites legales para la recuperación de los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa. Susa Castaño nos dice que la Procuraduría General de la República ya ha entrevistado a los alcaldes en torno a este tema. El director del Consejo Estatal de la Azúcar, Pedro Mota, reveló que en los próximos días iniciará un proceso judicial contra la compañía administradora del vertedero de Duquesa. Ya en los próximos días se proceda eso, ya están dando unos pasos legales para esa cosa. ¿Ya está llamando el presidente a los documentos? Sí, ya está. Mientras que la Procuraduría Ambiental solo espera que la Procuraduría General de la República autorice el levantamiento de las investigaciones sobre el fraude de la venta de estos terrenos. Este procedimiento se da cuando sectores ambientalistas exigen a esta instancia proceder contra los que cometieron este fraude. Hay una Procuraduría Ambiental que tiene que ser proactiva, pero la ley en sus últimos capítulos que tienen que ver sobre las responsabilidades civiles, responsabilidades muy claras sobre el ministerio y establece un sistema de sanciones muy estricto, muy firme. El Ministerio de Medio Ambiente en conjunto con la Mancomunidad del Gran Santo Domingo designaron una comisión de alcaldes y juristas para dar continuidad a este caso. Hay una comisión que está trabajando para rendirle un informe al Ejecutivo de qué hacer con el Beltero de Duquesa. Se ha estado generando, digamos, una especie de mesa de concertación y esa mesa exactamente decidió hacer todas las diligencias del lugar para la regularización del funcionamiento de Duquesa. La semana pasada, dicha comisión acudió a la Procuraduría General de la República para que se agilicen las investigaciones para la devolución de esos terrenos. Estamos esperando que la Procuraduría realmente agilice el proceso para una vez determinado esto, entonces ya nosotros los alcaldes de manera definitiva saber lo que vamos a hacer. El Consejo Estatal de la Azúcar en su más reciente informe reveló que los terrenos donde opera el vertedero de Duquesa pertenecen al Estado Dominicano y corresponde al presidente Medina determinar su destino. Será el próximo 15 de junio que los alcaldes, medioambiente y el gobierno se reúnan para buscar soluciones a la problemática medioambiental que representan los desechos sólidos en el Gran Santo Domingo. Susana Castaño, NCDN